Segunda parte, capítulo 1. Satanás en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay pocas alusiones al diablo, mientras en el Nuevo Testamento son muy numerosas las frases que subrayan la existencia y la actividad maléfica. De los varios episodios que se leen en el Antiguo Testamento se puede razonablemente pensar, como observa santo Tomás, que si Moisés se hubiera detenido en el tema demoníaco, su pueblo difícilmente habría entendido bien lo que se refiere a su naturaleza espiritual y más bien habría tenido una nueva ocasión de idolatría. Johans Smith escribe, leyendo atentamente los primeros capítulos del Génesis, se ve que Moisés no habló adrede de los espíritus malos ni de sus estragos. El pueblo israelita tenía una fuerte inclinación a la idolatría y se encontraba siempre en el grave peligro del culto politeístico de los pueblos vecinos. Por tanto, para tenerlo alejado del error dualístico y que se mantuviera en el monoteísmo, Dios en su primitiva revelación no habló abiertamente del diablo ni de su reino y ni siquiera de su actividad maléfica en el mundo, o si se quiere, hablo de ello solo veladamente. En otro lugar, después de haber hecho alusión a lo poco que se dice en el Antiguo Testamento sobre el diablo, afirma Smith, creo que esto no se hizo por casualidad, sino intencionalmente por Moisés, por los profetas y los escritores sagrados, y precisamente para que no se introdujeran en el pueblo elegido los cultos satánicos, la superstición y el dualismo religioso. La demonología además era un argumento prevalentemente del tiempo mesiánico. En efecto, el diablo es el adversario de la redención, el que verá con ella derrotado su reino, el que tendrá la cabeza aplastada por la madre del Salvador. La primera vez que la Biblia habla expresamente de Satanás es en el prólogo del libro de Job. Cito lo que escribe al respecto Zaringer. Este texto contiene un breve pero también profundo compendio de las autorizadas declaraciones bíblicas sobre el demonio. Satanás se distingue de manera inconfundible de la auténtica corte de Dios. Él no es simplemente uno de los ángeles vengadores, como los que aparecen frecuentemente en el Antiguo Testamento. De todo el contexto se puede concluir que él, en su posición y en sus principios, se aparta del séquito de Dios e insistentemente se caracteriza como enemigo del hombre. No solamente es un ángel del mal, sino un espíritu que quisiera arruinar a los hombres para alejarlos de Dios. Precisa Kaupel que en el texto citado la verdadera finalidad de Satanás consiste en demostrar como no auténtica la piedad de Job. Afirma Raponi, se tiene la clara impresión de que secretamente Satanás espera que Job sucumba. El acusador se convierte casi en tentador. Otro texto que pone en evidencia claramente la oposición de Satanás a Dios y que sólo veladamente aparece en la cita hecha por el libro de Job, se encuentra en Zacarías. Dice el profeta, me hizo ver después al sumo sacerdote Josué, que estaba ante el ángel de Yahvé. A su derecha estaba el Satán para acusarlo. Dijo el ángel de Yahvé al Satán. Yahvé te reprima, Satán, el que ha elegido a Jerusalén. Comenta Raponi, a diferencia del libro de Job, aquí el acusador parece transformarse en verdadero adversario de Dios y de su designio de salvación. En este texto también, como en el anterior, aparece como figura subordinada a la voluntad de Dios. Una ampliación ulterior de estos conceptos se encuentra en el libro de la sabiduría en donde se lee, porque Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo imagen de su misma naturaleza. Más por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. Se ve fácilmente que aquí se habla también y especialmente de muerte eterna y de la ruina interna que el demonio desea y a la que se expone el que lo sigue. Observa a Cipriani. Aunque se acentúan más los rasgos de su maldad, él sigue siendo el tentador que le puede facilitar al hombre el camino del mal y de la rebelión, pero no mortifica su plena libertad. Un enemigo del cual cuidarse, no un enemigo fatal, sobre todo porque el hombre tiene siempre como aliado a Dios. Implícita en el texto de la sabiduría se puede notar también una alusión al diablo como tentador de los primeros hombres. Por esto se pone el trozo en relación como elemento clarificador con la narración de la tentación de Adán y Eva. Respecto del valor exegético de la tentación de los primeros padres, presento algunas consideraciones de Zaringer. Cita. Cuando la narración de la tentación del paraíso terrenal menciona a un seductor extrahumano que habla por medio de la boca de una serpiente, esta serpiente no puede interpretarse solamente como el símbolo de una tentación interior y toda la narración no puede ser desvalorizada como un mito. La narración quisiera expresarse de la manera más universal posible. Con ese fin, se indicaba particularmente la imagen de la serpiente con su astucia y malicia, en cuanto la figura era comprensible a toda la humanidad de la época. Ambos testimonios, el del génesis y el de la sabiduría, hablan más bien de un ser personal que desde el exterior se presenta a los hombres como seductor con mentiras y calumnias para apartarlos de Dios. Pero también la historia de la caída en el pecado no deja ninguna duda sobre el hecho de que el seductor está bajo el dominio de Dios. Concluyendo, la doctrina del Antiguo Testamento sobre Satanás, aún en sus pocas expresiones, es algo unitario que se puede resumir así. El demonio existe como ser personal bajo el dominio de Dios y trata de arruinar de modo nefasto a los hombres para estimularlos a la rebelión contra Dios y para llevarlos al alejamiento de él. Sin embargo, el hombre puede, con el poder de Dios, oponer resistencia a Satanás y permanecer fiel a Dios. Una última observación. En la Biblia no se puede encontrar la más mínima alusión a la existencia de un principio autónomo opuesto a Dios. Y esto es particularmente importante si se considera que el mundo pagano aparece impregnado de dualismo en los intentos de dar una solución al problema del mal moral.